Los salvadoreños siguen acudiendo al megacentro de vacunación para recibir la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID-19, tras haber cumplido los 90 días desde que se aplicaron el tercer fármaco de refuerzo, ya que consideran que es necesario protegerse de este virus. Este virus continúa, recuerden que son virus, estos siguen mutando, y entonces nosotros, como política de gobierno, está para que el ciudadano o la población salvadoreña, tanto los nacionales como los extranjeros, puedan vacunarse, estando en la posibilidad, ¿por qué no hacerlo? Ya nos pusimos la primera, la segunda y la tercera, al final que no tengan miedo, porque, bueno, yo lo puedo decir, ya voy con la cuarta dosis y no he tenido ninguna consecuencia que me afecte. Sí hay como las consecuencias, los efectos secundarios que da la vacuna, es normal, una calentura, el dolor, cualquier vacuna nos duele. Entonces, no que no tengan temor la gente, sino que vengan. Los adultos mayores son uno de los grupos más...